En el año 1905, en la que Japón, el imperio japonés, ocupa la península coreana. Entonces, durante ese periodo, del 1905, básicamente al 1945, Corea se convierte en una colonia de Japón y en un país donde no se puede hablar su lengua, no se puede usar sus mentiras y mentas, y básicamente los coreanos son tratados como ciudadanos de tercera clase en su propio país. Los señores japoneses se hacen cargo de las tierras, lógicamente, obligan a las mujeres y a las chicas a prostituirse, en este caso, a convertirlas en esclavas sexuales del ejército imperial, y a los niños a, pues, básicamente sacar el mineral de las minas para continuar esa industria armamentística y económica que tenían desde el imperio. Así que 40 años de sufrimiento del pueblo coreano, tanto norte como sur, en el que existían unas guerrillas, diversas guerrillas independentistas, existían guerrillas comunistas, también pequeñas guerrillas alarquistas, cada una difuminada y que daba golpes contra el imperio japonés cuando podía y como podía. Le robaba su armamento para intentar algún día llegar a reclamar la nación que le pertenecía al pueblo coreano. Así, 40 años de sufrimiento hasta el 15 de agosto de 1945. Esto coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos bien que Estados Unidos lanza las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Sabemos que el emperador Hirohito se rinde, conforme se rinde el imperio japonés, también en Europa Hitler pierde la guerra. Cuando esto sucede, Corea ve el momento adecuado en que las fuerzas están bien armadas y el ejército japonés no tiene apoyo desde la central, desde Japón, para lanzar una ofensiva y recuperar ya, dar el golpe decisivo para recuperar Corea. Mientras las guerrillas del norte avanzan, el 8 de septiembre de 1945, Estados Unidos ocupa Corea del Sur. Nos encontramos las guerrillas nacionales lideradas por el presidente Kim Sung, que avanzan por el norte y liberan Corea, y por el sur las tropas estadounidenses ocupan Japón e inmediatamente ocupan Corea del Sur, con la excusa de desarmar a los remanentes del imperio japonés. Entonces suben, avanzan las fuerzas norteamericanas y llega un momento en que se encuentran las guerrillas del presidente Kim Il-sung, guerrillas comunistas, con los Estados Unidos que habían ocupado prácticamente la mitad de la península. Ese es el origen de la división de Corea hasta el día de hoy. Es una división totalmente artificial y creada, en este caso, por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque Corea del Norte sí recibió una pequeña ayuda de la Unión Soviética, los soviéticos dejaron Corea para los coreanos, como tiene que ser, para eso su país. Mientras que Estados Unidos continúa a día de hoy con sus bases militares y como zona de control de Asia-Pacífico, teniendo a Corea del Sur básicamente como una colonia. Incluso el mando militar de las tropas surcoreanas está bajo control norteamericano hasta día de hoy. Así que, desde el 1945, los Estados Unidos dividen Corea hasta la actualidad. El 9 de septiembre de 1948, tres años básicamente después de haber desalojado a los japoneses, visto también que el país no se podía unir debido a la presidencia norteamericana, ya los países, en este caso Corea del Norte y Corea del Sur, pues siguen vías distintas. En el sur se implanta un dictador que traen de Hawái, su nombre es Sigmund Rhee, primer dictador surcoreano impuesto por los Estados Unidos, por el Consejo Militar. Era un surcoreano educado norteamericano y que instauran para que, lógicamente, siga las directrices de Washington. Eso se materializa, por ejemplo, en la ley anticomunista. La ley anticomunista que continúa hasta día de hoy en Corea del Sur como ley de seguridad nacional. Luego sí que ya podemos comentar sobre esa ley, pero es una ley bastante problemática y que a día de hoy hace que cualquier surcoreano, aunque se encuentre en Barcelona, tenga totalmente prohibido tener contacto con ningún norcoreano o leer un libro o escuchar una canción norcoreana. Eso significaría la carta. Y hay previstas incluso penas de fusilamiento, pena de muerte para cualquier surcoreano que, en este caso, se suponga que ayuda al enemigo Corea del Norte. El 25 de junio de 1950, cinco años después de la liberación de los japoneses, Estados Unidos, que se encontraba en la frontera, cara a cara con Corea del Norte, lógicamente un país liberado, ya un país coreano para los coreanos, inicia una invasión de aproximadamente dos kilómetros en la frontera, lo que se conoce como el paralelo 38. Al infiltrarse las tomas norteamericanas y los soldados de Corea del Sur que estaban obligados por esos mismos americanos a atacar a sus hermanos del norte, el presidente Kim Il-sung llevaba contraofensivo. Y se inicia lo que se conoce como la Guerra de Corea, o la Guerra Olvidada también, porque se habla sobre el Vietnam, pero mucho antes que Vietnam, estuvo esta Guerra de Corea que duró tres años. Del 25 de junio de 1950 al 27 de julio del 53. En esta guerra los Estados Unidos lanzaron más de una bomba por habitante. No quedó ni un solo edificio en pie en toda la parte norte. Hay tres fases básicamente en la guerra. Primero, las tropas norcoreanas llegan a liberar prácticamente toda la península, arrinconan a los americanos en una zona que se llama Pusan, en la zona del sudeste de la península coreana. Cuando los norteamericanos se ven acorralados y ven que van a perder la península, acuden al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aprovechando que la Unión Soviética no se encontraba en ese momento en el Consejo de Seguridad, aprueban una moción para obligar a las tropas de los países satélites, entre ellos incluso Grecia, Australia, Colombia, 15 países a que aportaran tropas para luchar, en este caso contra Corea del Norte. Y así se inicia la segunda etapa de la guerra de Corea, donde estos 15 países y Estados Unidos lógicamente a la cabeza, empiezan a recuperar el territorio y llegan casi a ocupar toda Corea, excepto la parte norte, la parte más dura, en la zona de Bektusan y la zona de Sanji, donde en invierno se alcanzan en temperaturas de 45 grados bajo cero. En esa situación, a los americanos les quedaba básicamente una franja por conquistar. Es la época de la China de Mao Zedong y lógicamente la China de Mao apoya el socialismo y le preocupa mucho que Estados Unidos pueda acabar conquistando toda Corea. Estados Unidos inicia bombardeos sistemáticos en la zona norte de Corea, pero también llega a matar a muchos ciudadanos chinos. Bombardea a varias poblaciones chinas y esto hace que Mao llame a los voluntarios del ejército chino para apoyar a Corea a luchar contra los americanos. Así se produce Estados Unidos más 15 países títeres contra las fuerzas de la República Popular Democrática de Corea y el apoyo de los voluntarios chinos. Entonces, con esta ayuda de los voluntarios, se recupera el territorio, todo vuelve a donde empezó, básicamente, al paralelo 38, pero un poco más de terreno es ganado a los Estados Unidos. Por ejemplo, la ciudad de Keesong era antes Corea del Sur, ahora es parte de Corea del Norte. Se conquistó una pequeña parte del territorio y de hecho es la única ciudad que, si quieren ver cómo era Corea, hace 300 o 400 años, se mantiene en pie. Porque, como digo, Estados Unidos lo arrasó todo y se tuvo que construir la nación desde el principio, en el 1953. Como Keesong era parte de Corea del Sur, los americanos no la bombardearon y se conserva tal cual. Es una ciudad preciosa y es donde uno puede revivir esa antigüedad coreana de la época feudal. 1953, 27 de julio, los Estados Unidos ven que la guerra está parada, que no pueden avanzar de ninguna forma y deciden solicitar un armisticio. Un armisticio es una tregua. Una tregua que se firma en Ban Moon Jong, el 27 de julio de 1953. ¿Esa tregua qué significa? Significa que a día de hoy los Estados Unidos de América están todavía en guerra con la República Popular Democrática de Corea, en el 2013. Porque los Estados Unidos se han negado desde el 53 a firmar el tratado de paz definitivo. Existe una tregua, en cualquier momento podrían volver a atacar sin necesidad de pasar por Naciones Unidas o otros estamentos. De hecho, aunque tengan que pasar por Naciones Unidas no hay problema porque sabemos que se pasan las normas como quieren, tanto en Irá como en Siria. Estados Unidos empieza a utilizar su colonia subcoreana, establecer más bases militares, sigue siendo uno de los puntos vitales para Estados Unidos en la zona del Asia Pacífico, y ordena la construcción de un muro, un muro de hormigón que cubre todo el ancho de la península, 240 kilómetros de largo. Prácticamente nadie sabe de la existencia de este muro. Todo el mundo habla de Berlín, se sabe algo de Palestina, Israel, pero en Corea desde 1977 existe este muro creado por los Estados Unidos que divide a Corea en dos, el norte y el sur. Y como digo, es un muro de 240 kilómetros de largo que incluso en los ríos tiene grandes pilares para impedir que ninguna persona pueda cruzar esa trama. La enseñanza en Corea del Norte actualmente es de 12 años, obligatoria, no existe al alfabetismo, es totalmente gratuita. Cubre no solo la primaria, secundaria, sino los estudios universitarios, los uniformes, los libros, los lápices, todo lo paga el Estado absolutamente. Cualquier persona que quiera hacer una o dos o tres carreras universitarias, si tiene únicamente la capacidad, pasa el examen de que tiene la capacidad para realizar esos estudios, básica, el Estado le paga todos sus gastos, tanto en educación como en sanidad. La sanidad es totalmente pública y gratuita también, en todos los sentidos. Desde ir al dentista y hacerse la boca nueva, como un trasplante de decoración, todo lo que sea necesario. No existen las clínicas privadas en Corea del Norte, son públicas y gratuitas. Igualmente no existe el desempleo. En Corea del Norte los 24 millones de habitantes o estudian, o trabajan, o están en el ejército, o son demasiado pequeños, son niños pequeños. No existe ni el desempleo, ni las personas pidiendo por la calle, ni este tipo de problemas sociales. Todo el mundo desempeña una labor, como si fuera una gran familia, el país. Es totalmente diferente a lo que estamos habituados a ver, tanto en Europa como en muchos de los países asiativos. Una de las ventajas precisamente es también la ausencia de drogadicción, por ejemplo. Los jóvenes en Corea del Norte desconocen básicamente lo que son las drogas, incluso drogas blandas, en muchos casos. Y tampoco existen problemas de terrorismo. Esto hace que la sociedad se desarrolle, pues digamos, de una forma muy inocente. Desde aquí lo podemos ver inocentes. A los jóvenes norcoreanos, porque no tienen que lidiar con ese tipo de problemas ni conflictos sociales todos los días. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud ha acreditado que en Corea del Norte no existe ni un solo caso de SIDA todavía registrada. Porque sabemos de dónde viene normalmente, cómo se expande esta enfermedad, y debido a esa ausencia, tanto en problemas de drogadicción como en temas de prostitución, sobre todo también que la pudieran traer en el caso de extranjeros al país, eso no sucede. No hay un solo caso de SIDA registrada. ¿En qué consiste la idea Juche? Es que básicamente el hombre es dueño de su destino y tiene las herramientas para transformarlo. El pueblo tiene el poder del país y tiene la capacidad de crear una nueva sociedad, una sociedad basada, lógicamente, en el comunismo, no en el individualismo o el interés partidario. Un país que no puede producir por sí mismo todo lo que necesita o casi todo lo que necesita es un país vendido al extranjero. Porque cuando un país depende simplemente de unas exportaciones o de importar grano, o de importar gasolina, o de importar cualquier otro elemento, cuando esa otra nación corta el grifo, ese país se hunde o tiene carencias muy importantes. Entonces el presidente Wilson lanzó el principio de Charles Wilson que era todo lo que sea posible debe ser producido en la propia nación. Hemos de ser lo más independientes posible. Si no, la soberanía estará en manos de las grandes potencias que nos abastecan. Así que desde el principio, y a pesar de que costó mucho, Corea inicia la producción de sus propias factorías y de su propia industria pesada, que es la base, es la base de una nación, la base económica. Empieza por una industria pesada y posteriormente ya vamos a la industria ligera o industria de servicios. Pero primero, esa industria es la que le ha valido a Corea en la actualidad sobrevivir. Sobrevivir frente a los Estados Unidos. Si no hubiera sido por esa industria pesada, Corea ya estaría invadida desde época de Bush, incluso anterior. Desde época de Clinton, como comentaré. Solo con las armas se puede defender la soberanía de un país. Al final, un país, aunque tenga una gran industria y pueda tener sus propios recursos y pueda explotarlos, si no tiene un gran ejército, acabará siendo invadido. Aunque un país tenga una gran historia, aunque un país tenga esa producción, si no tiene un ejército, finalmente las armas, por desgracia y desde la prehistoria, siguen mandando. Eso es política de Songun. Muchos casos de países que no la han implementado correctamente, pues hemos hablado de la que Afganistán, tenemos Libia, un caso más reciente también, de un país que no tenía suficiente fuerza para hacer frente, que se confió que se había convertido en un supuesto miembro de la comunidad internacional y fue arrasado. Y actualmente, pues bueno, vemos lo que está pasando en Siria, pero que le queda poco tiempo. Porque aunque en Siria, primero les van a desarmar, les van a quitar las armas químicas que tengan para posteriormente realizar la invasión final. No hay problema, porque ellos ya se inventarán alguna excusa para acabar ocupando el país. Y después, lógicamente, viene Irán, que es el paso lógico. Es el último país que le queda a Estados Unidos para ya controlar toda la zona del Medio Oriente y los recursos petrolíferos. Sabíamos perfectamente, desde 1993, que si el país tenía una bomba nuclear, aunque solo fuera una, los Estados Unidos no se atreverían a atacar. Y así ha sido. Han acabado atacando al resto de países del eje del mar, pero a Corea la han dejado tranquila. Por desgracia, son las armas las que defiende la paz. Y este es el caso más concreto en el caso de la bomba nuclear con Estados Unidos. Una de las fórmulas que utiliza para intentar destruir el sistema norcoreano es impedir que se desarrolle económicamente, prohibiendo, por ejemplo, el uso de tarjetas para los extranjeros que visitan o prohibiendo cualquier transferencia bancaria, aunque sea de 10 euros. Nadie puede hacer ahora mismo una transferencia bancaria directa desde España o desde Londres a Pyongyang, aunque sea por 10 euros, porque lo va a bloquear inmediatamente Estados Unidos. La idea de Corea del Norte es continuar con la economía socialista sin desviarse de esos principios fundamentales. No se van a implementar medidas capitalistas en el país. Corea del Norte no va a copiar el modelo de China ni el de Vietnam ni el de ningún otro país. Tiene su propio modelo y es un modelo basado en el socialismo real. No se va a privatizar en la empresa, porque consideramos que en el momento en que eso se haga, el verdadero socialismo se pierde. En el momento en que se abre el camino a la economía privada y privatizada.